¡Muy buenas! Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión quería traeros un tutorial de cómo blanquear vuestra consola, ya sea consola o ordenador o lo que queráis. Pues nada, si queréis saber cómo, seguid viendo este vídeo y comencemos. Bueno, para comenzar vamos a tener que desmontar la consola, por lo tanto vamos a necesitar una serie de destornilladores. Quitamos la tapa trasera para dejar descubierto al final los seis tornillos que tenemos en la parte de atrás. Por delante ya como veis no tenemos absolutamente nada, solamente es la parte de atrás por donde tenemos que empezar a abrirla. En esta ocasión vamos a usar una Game Boy como conejillo de indias para blanquearla. Y nada, solo necesitamos dos destornilladores, uno de estrella y otro el que usa siempre Nintendo, que es de tres puntas. Y nada, con el de tres puntas solo son seis tornillos, que son las partes traseras de esta carcasa, como podéis ver. Ahora mismo os acabo de enseñar una de las cabezas de los tornillos, que son de tres puntas. Una vez desmontados estos seis tornillos, ya dejaríamos al descubierto lo que es la consola. La faja como veis es por la parte de arriba y se suelta por la parte trasera. La placa trasera es la que se tiene que soltar, no la delantera, que es el display. Si no podemos dañar la consola. Una vez hecho esto, pues nos centraremos en una de las dos placas. En este caso, la derecha, donde están lo que son los chips gráficos y todo el tema de sonido y hardware. Son simplemente dos tornillos por la placa grande y dos pequeños, dos tornillos más para el jack, donde enchufamos los cascos. Le levantamos y sale tranquilamente. Ahí está también el puerto de conexión de cartuchos. Y nada, ahora simplemente nos dedicaríamos ya a quitar las chapas donde van ubicadas las pilas para que hagan entre ellas los contactos positivos y negativos para hacer la suma total de voltajes. Y nada, sacamos estas chapas, que ya veis que son tres. Y ahora ya desmontamos esta chapa metálica donde se insertan los cartuchos, que siempre vienen en este tipo de consolas. Y nada, ya tendríamos lo que es la carcasa totalmente libre para poder blanquearla. Ahora hacemos lo propio también con la delantera. Para eso nos cogemos el destornillador de cuatro puntas, o sea, el de estrella de toda la vida, y a desmontar. Tiene aquí un montón de tornillos. No recuerdo cuántos son, pero son un montón. Desmontamos todos y una vez desmontados veremos que tenemos el siguiente problema, y es que la pantalla está adherida por una cinta de doble cara. Por lo tanto, hay que ver aquí poco a poco, de esquina a esquina, y pues dándole, pues eso, pequeños empujones, pequeños, eh, he dicho, para ir despegándola poco a poco. Una vez que la tengamos despegada, pues ya veis, aquí donde estoy señalando con el dedo estaba todo el pegamento, vale, y ya tendríamos la carcasa, quitando las botoneras y todo lo que son crucetas, botones, etc. Ya tendríamos la carcasa totalmente libre para poder blanquearla. Muy bien, pues ya tenemos las dos carcasas, y ahora lo que necesitamos es lo siguiente. Yo os lo voy a dejar en los comentarios para que veáis que podéis comprarlo. Este es el grado 20, vale, tiene un 16% de concentración de oxígeno líquido, no sé como le llaman, bueno, como el agua oxigenada. Es importantísimo poneros guantes, porque si no os quemaréis todas las manos. Una vez que pongamos un film de estos de los bocadillos, de forma de que nos proteja de donde estemos trabajando, y le pasemos con un trapo con alcohol por todas las carcasas, para dejarlo lo mejor posible para darle este brebaje. Una vez que le echamos, pues vamos expartiéndolo. Si lo hiciera yo ahora mismo, como si las manos al desnudo, en un poco menos de un minuto tendría todas las manos quemadas, o sea, pero quemadas, eh. Por lo tanto, hay que tener cuidado de utilizar este producto. Y una vez ya aplicado una buena capa por todo lo que es la carcasa exterior, porque la interior no se va a ver en absoluto, ya lo envolvemos en el film como el bocadillo, vale. Una vez hecho esto, nos quitamos ya los guantes, y nos vamos a la intemperie a que le de bien el solete. Ahora estamos en época de invierno, por lo tanto, difícilmente le va a dar mucho sol, pero bueno, he cogido unos cuantos rayos del sol para que veáis como se hace, y cada hora o cada dos horas, pues le dais una vueltita, como ir tostando, tostandolo, pues, como cuando te vas a la sauna, a... como te vas a romper. Y este sería más o menos el resultado, una vez que ya hemos terminado con la consola. Pues nada más, espero os haya gustado, espero que os haya servido, si no os queda tan blanco como esperáis, repetir el método, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!